¡Suscríbete! 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 Justificando el porqué la ampliación del estado de excepción. No porque quiero. Es necesario. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar pues la economía y eso pues vamos a mejorar eso sí los horarios el toque queda Diana Salazar fiscal general del estado no quiso dejar pasar por alto el apoyo del primer mandatario y también felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como tiene que ser así con la presencia de delegados internacionales se analizó cómo se enfrenta la inseguridad en el país informó Héctor Romero y la corte constitucional ordenó a la asamblea nacional tramitar una ley de consulta previa libre e informada para la realización de procesos extractivos en comunidades y territorios indígenas mientras espera una respuesta de legislativo el ministerio ya emitió un manual para suplir la ausencia de la ley qué normas se estipulan veamos tras una prolongada espera el ministerio de energía emitió un reglamento para la realización de consultas previas a comunidades indígenas a fin de que se desarrollen proyectos mineros y extractivos en sus territorios esta normativa regirá provisionalmente hasta que la asamblea apruebe una ley que regule estos procesos tal como lo ordenó en el dos mil diecinueve la corte constitucional esto da viabilidad esto da ya un paso más adelante a que efectivamente se haga esta esta famosa consulta previa que está estancada en la asamblea el reglamento expedido por el ministerio establece que la consulta previa es obligatoria para cualquier proyecto y debe desarrollarse con la participación diálogo y consenso entre las diversas partes en cualquier parte del mundo para que las cosas salgan bien hechas deben escuchar a las dos partes ahora bien, analistas explican que la participación y la buena fe tienen una excepción y esta se producirá cuando el estado declare a la consulta previa como no vinculante es decir, para no frenar el desarrollo productivo del país no será necesario contar con la aprobación de las comunidades la CONAIE rechazó el reglamento aduciendo la inconstitucionalidad del mismo debido a que vulneraría los derechos de participación se dijo consultas, entre comillas porque lo que hacen los gobiernos es reunir con algún dirigente y piensan que todos estamos de acuerdo y eso no es así las cámaras de la minería y la producción en cambio celebraron la publicación del reglamento que permitirá la reanudación de 176 proyectos que esperaban el otorgamiento de licencias ambientales para continuar con su trabajo yo creo que no nos podemos dar el lujo desaprovechar nuestros recursos minerales por los antojos de un movimiento social que no representa a los ecuatorianos y que tampoco representa a los indígenas informó Álvaro Terán en una histórica sentencia el Tribunal Contencioso Electoral resolvió sancionar al actual alcalde de Quito Pavel Muñoz con una multa de 9.200 dólares y la emisión de disculpas públicas por haber incurrido en el proselitismo político en favor de la excandidata del correísmo Luisa González El Tribunal Contencioso Electoral determinó que el actual alcalde de Quito Pavel Muñoz realizó proselitismo político durante la campaña para los comicios presidenciales 2023 El Tribunal consideró que Muñoz cometió una falta grave la cual, aunque no ameritó destitución fue sancionada económicamente con una multa equivalente a 9.200 dólares Y no solamente la multa que es algo interesante sino que se establecen medidas de reparación El señor alcalde, de acuerdo a esta sentencia tiene que emitir disculpas públicas a la ciudadanía de Quito y además el señor alcalde tiene que disponer la publicación de la sentencia a través de la página web institucional del municipio de Quito El alcalde capitalino tildó a la sentencia de injusta y anunció que inmediatamente apelará la decisión de los magistrados En términos legales corresponde apelar esta injusticia En términos políticos es una barbaridad sienta un precedente nefasto Pero en lo más importante en términos de mi trabajo por la ciudad seguiré trabajando El consejero de participación ciudadana Juan Esteban Guarderas quien se presentó como denunciante indicó que la decisión judicial crea un precedente histórico para los funcionarios de elección popular en el país Pero sí es un escarmiento y yo quiero que de cara a las elecciones del próximo año a todos los servidores públicos que quisieran que estén tentados de hacer campaña que ahorren plata para la multa y ahorren plata para el abogado porque les va a caer juicio Juan Esteban Guarderas aseguró que aunque esperaba la destitución de Pavel Muñoz no apelará el fallo Analistas electorales afirman que la decisión del tribunal es legítima y que de reiterarse el fallo tras las apelaciones este deberá ser acatado su pena de destitución Informó Álvaro Terán Mientras tanto el exalcalde de Quito Jorge Yunda no podrá participar de las próximas elecciones pues la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección que buscaba revertir la sanción impuesta en el 2021 por el Tribunal Contencioso Electoral ¿Qué implica esta sentencia en la política capitalina? Aquí le contamos La novela política que involucraba al exalcalde de Quito Jorge Yunda finalmente llegó a su fin pues la Corte Constitucional inadmitió el recurso que buscaba revertir la suspensión de la participación política por dos años para el destituido Burgomaestre Sigue en firme la resolución del Tribunal Contencioso Electoral de inhabilidad por dos años y la multa al exalcalde Yunda y obviamente esto sucede cuando se cometen infracciones electorales por parte de autoridades públicas Es decir no podía volver a ser candidato alcalde y pasado ese periodo cuando ya se hayan calmado las aguas él podría ser nuevamente candidato a lo que él quisiera Analistas electorales aseguran que este fallo marcó un importante precedente para la democracia capitalina Pero esto debe servir para sanciones mucho más drásticas para que ya no se burlen de la ley no se burlen de los ciudadanos de los ecuatorianos de las jurisdicciones La ley es para todos y no puede haber tolerancia al incumplimiento de la ley porque la clase política que está siendo repudiada por toda la sociedad debe reflexionar que esos actos le alejan aún más de la sociedad En el 2021 el Tribunal Contencioso Electoral sancionó a Jorge Yunda por no acatar una sentencia la cual disponía su destitución como alcalde Meses más tarde Yunda apeló y logró minimizar su castigo La inhabilidad política se redujo de tres años a dos y las multas de 50 remuneraciones a 30 No obstante en esta ocasión no existirán recursos legales que puedan permitir a Jorge Yunda integrar una papeleta Informó Álvaro Terán Tenemos más noticias que contarles La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional ya aprobó el texto final para la votación de las reformas a las leyes de seguridad social y del Banco del IES Este proyecto de iniciativa ciudadana será tratado durante esta semana en el Pleno de Legislativo ¿Qué elementos se incluyeron y cómo estará conformado el directorio le contamos Las reformas a la ley de seguridad social y del Banco del IES están listas para nuevamente ser discutidas y votadas en el Pleno de la Asamblea Esto luego de que la Comisión del Derecho al Trabajo aprobara el informe con las recomendaciones para segundo debate Este proyecto busca cambiar la conformación del Consejo Directivo del IES con el objetivo de que los afiliados y jubilados tengan mayor protagonismo Los que van a tener la dirección en la toma de decisiones son los afiliados y los jubilados Esa es la idea en el Consejo Directivo del IES elegidos mediante su praje por los afiliados En el documento final se incorporaron varias modificaciones Una de ellas por ejemplo tiene que ver con la elección de los representantes del IES la cual deberá ser organizada por el Consejo Nacional Electoral El Consejo Directivo del IES debe estar integrado por cinco miembros dos representantes de los afiliados activos con sus respectivos alternos un representante de los jubilados con su respectivo alterno un representante de los empleadores con su respectivo alterno y un representante principal con su alterno designados por el Ministerio de Trabajo La asambleísta Marcelo Olguín propuso votar el informe en dos mociones Hacer dos bloques de votación una con todos los artículos y la otra dejando de lado a la transitoria décimo tercera para que sea el pleno de la asamblea nacional quien decida Esta disposición transitoria detalla las formas de pago de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Ambas mociones fueron aprobadas con cinco votos a favor y si no son tratadas en segundo y definitivo debate hasta este viernes las reformas entrarían en vigencia por Ministerio de la Ley Esperemos que en la Asamblea Nacional se conforme ya este nuevo consejo directivo para que los dueños seamos los que administremos nuestros intereses Informó Álvaro Terán Te puedo contarle que el gobierno ecuatoriano suscribió seis acuerdos de inversión minera con Canadá por 4.800 millones de dólares Analistas miran con optimismo estas acciones sin embargo creen que el Estado debe optimizar sus oportunidades extractivas sin causar daños ambientales ¿Cómo lograrlos enseguida? Le contamos En su visita a Canadá el presidente de la República Daniel Novoa firmó seis acuerdos mineros la ejecución de dichos proyectos aportará con 4.800 millones de dólares a las arcas del Estado La minería atrae cuatro billones de inversiones definiendo así su rol crucial como conductor de la economía beneficiando el país en la creación de empleo ingreso para las comunidades gobiernos locales y el Estado Tenemos que concentrarlos en lo que es el oro y el cobre y la plata hay grandes yacimientos Ahora bien analistas creen que las futuras inversiones mineras podrán efectuarse únicamente si existe un catastro minero es decir un registro de recursos y hectáreas para explotar Mientras no se abra el catastro minero absolutamente todo va a quedar en la teoría porque el catastro minero es el eje que ayuda a los inversionistas justamente a ver la seguridad jurídica a dar la seguridad inclusive desde las ubicaciones y de cierta forma también para sus inversiones La ministra de energía señaló que el gobierno está trabajando en levantar este catastro minero sin embargo no se precisaron los mecanismos ni los plazos El gobierno de Ecuador trabaja en la reapertura del catastro minero buscamos poner al Ecuador en el foco del mundo mostrando signos de acciones concretas que tienen que ser aplicadas en el corto plazo para una relación de largo plazo con las comunidades y compañías En Ecuador ya existen proyectos mineros liderados por empresas canadienses y expertos aseguran que un punto débil de estas compañías es la remediación ambiental por ello exhortan al Estado a crear las condiciones necesarias para garantizar la conservación del territorio Tener una ley minera que nos asegure eso al país es decir el impacto ambiental que va a quedar sea minimizado y esto se lo hace con recursos Además indican el Estado debe trabajar en procesos de industrialización de minerales y así no depender únicamente de inversiones extranjeras informó Álvaro Terán Y el feriado de Semana Santa significaría una recuperación para el sector del turismo que contará con el beneficio de la reducción del IVA del 12 al 8% Sin embargo los representantes de este sector señalan que se requiere una medida permanente sobre este tributo para poder recuperarse Mediante decreto ejecutivo número 190 el gobierno nacional reducirá el impuesto del valor agregado del 12 al 8% para el sector turístico durante el viernes 29 sábado 30 y domingo 31 de marzo de este año correspondientes al feriado de Semana Santa Durante este tiempo los establecimientos que presten servicios turísticos deberán emitir los comprobantes de venta con la nueva tarifa establecida Para Holba Muñetón presidente de la Federación de Cámaras de Turismo esta medida permitiría al sector recuperar en algo las cifras que han decrecido en los últimos tiempos Toda rebaja toda rebaja sea de 1 de 3 de 5 por ciento el valor que sea es bueno eso es bueno que va a servir para ayudar en reactivar yo creo que el feriado de por sí va a ayudar en algo sumará De acuerdo al representante del turismo aún no se ha podido alcanzar el equilibrio y peor aún llegar a las cifras que se manejaban en años anteriores En el 2019 teníamos dos millones de turistas hoy en día tenemos en el 2023 cerraron con un millón 120 mil turistas entonces quiere decir 50 por ciento falta para llegar a las cifras del 2019 Una de las aspiraciones de este sector es que se llegue a aprobar en el legislativo un IVA permanente similar al que se le concedió al sector constructor Estamos pidiendo el 5 por ciento de manera permanente como le han dado a la construcción debemos comprender y entender que los dos dinamizadores de la economía de un país es la construcción y el turismo porque los dos necesitan gran parte de la mano de obra Los sectores que se incluyen dentro de este beneficio son quienes ofrezcan alojamiento servicio de alimentos y bebidas transportación aérea marítima fluvial y terrestre cuando se dedique al turismo agencia de servicios turísticos parques de atracciones hipódromos y salas de juego informó Miguel Ángel Bedoya y escuche esto alrededor de 21 mil casos de abuso sexual se han registrado en establecimientos educativos de escala nacional por esta razón la federación de estudiantes secundarios del Ecuador FESE presentó un proyecto para reformar la ley de educación intercultural ellos dicen con la finalidad de garantizar la integridad de los estudiantes la preocupación se ha apoderado de estudiantes de educación secundaria y no sería para menos desde un tiempo atrás se sienten indefensos son más de 21 mil casos de violencia sexual y esta cifra sólo representa la punta del iceberg ya que muchos casos se quedan en impunidad o son silenciados en las sombras y no podemos hablar del derecho de la mujer cuando más del 90% de víctimas de violencia de abusos sexuales son niñas y menores de edad es una realidad desgarradora que exige una respuesta contundente inmediata de las autoridades problemática que habría pasado de ser un hecho aislado en el país más del 60% de los casos de abuso sexual no se denuncia por el simple hecho de que las autoridades quieren mantener el prestigio de la institución el prestigio deja de existir cuando permiten que estos problemas suceden en un sistema educativo el prestigio deja de existir cuando no hacen nada al respecto el prestigio ya no existe cuando comienzan a ser negligentes las autoridades el sistema educativo hace poco para prevenir la violencia en muchas instituciones educativas no se sigue el protocolo y en muchas otras ni siquiera lo conocen con esa drástica radiografía depositan sus esperanzas en el poder legislativo donde con el apoyo del asambleísta independiente Arturo Osa presentaron un proyecto reformatorio a la ley orgánica de educación intercultural quizás un niño tranquilamente no puede estudiar preparar porque va con ese miedo de que quizás le denuncie el profesor me hace perder el año digo esto y estoy complicado que diera la gente también afuera entonces todo eso por eso es nuestra preocupación que tengamos una justicia eficiente y tengamos autoridades comprometidas con tema de derechos humanos una de sus propuestas es que se crea un programa nacional de educación social integral con procesos de socialización y debate en la comunidad educativa informó Héctor Romero un grupo de médicos posgradistas presentó una acción de protección en contra del gobierno por la falta de pago de sus salarios y estudios aseguran que desde que forman parte del programa de fortalecimiento a la salud pública no han recibido los recursos David Mena es uno de los médicos que forma parte del programa de fortalecimiento de salud pública que lleva adelante el gobierno nacional se acogió a una de las becas ofertadas para hacer un posgrado en medicina familiar en la cual le prometieron pagar su carrera y su manutención mientras estudie y preste su servicio al sistema de salud pública para ello renunció a su trabajo sin embargo lleva cuatro meses impago nosotros hemos tenido que de nuestro bolsillo pagar lo que es la colegiatura pagar todo esto además de esto tuvimos que renunciar a nuestros puestos de trabajo en el caso de muchos compañeros como lo afirmó eran puestos definitivos que teníamos ya un sueldo fijo realmente nos dicen que no hay fondos que esperemos que tengamos paciencia pero realmente las instituciones nuestros hijos las escuelas no tienen paciencia tampoco son dinero fondos que nosotros teníamos contemplados que se nos prometió son fondos que nosotros ya adquirimos en un contrato por eso teníamos la confianza de estar en esto este programa de becas se ofreció a médicos interesados en realizar un posgrado en las especialidades identificadas por el sistema de salud pública que existe una inminente necesidad somos 540 becarios a nivel nacional de diferentes universidades en diferentes hospitales en diferentes especialidades todo se nos adeuda como comentaba un valor aproximado en este primer desembolso de unos 18 mil dólares los contratos que firmamos por todos nuestros programas independientemente bordean entre 90 mil y 97 mil dólares cada estudiante aseguran que han buscado respuestas ante el retraso de estos recursos con las autoridades del ministerio de salud pública Cenecid y del ministerio de finanzas sin embargo no han tenido una respuesta positiva se han pedido la información respectiva al MSP al Cenecid y al MEF lamentablemente el MEF hasta el día de hoy no nos ha contestado el MSP y el Cenecid lo único que dicen es ya se han emitido los cursos de pago sin embargo estamos priorizando los recursos para ver cuándo y cómo les pagamos por ello acudieron hasta los tribunales del complejo judicial al norte de Quito para presentar una acción de protección la acción de protección comprende que se declare la vulneración de derechos en específicamente derecho a la educación vida digna derecho a la vivienda derecho a la alimentación como tal en Quito informó Adriana Rojas el ministerio de inclusión económica y social informó que con el desembolso de 13.1 millones de dólares realizado este mes de marzo ha cumplido con la totalidad de las obligaciones económicas del 2023 que el MIES mantenía con proveedores de esta cartera de estado se indicó que por parte del gobierno que con el pago acumulado de organizaciones sociales que se mantiene convenio con el MIES es de 39.4 millones de dólares y se reafirmó el compromiso del gobierno de mantener sus obligaciones al día con proveedores de servicios en los tres primeros meses de operación del metro de Quito registra más de 4 millones 434 mil viajes con un promedio de 137 mil traslados diarios este sistema de transporte poco a poco se vuelve el favorito de los quiteños las facilidades de rapidez y seguridad que brinda el metro de Quito hace que de a poco los ciudadanos vayan migrando del transporte tradicional al subterráneo según cifras del municipio el 65% de los usuarios de este sistema de transporte provienen de los buses convencionales y el trolebus me agrada es rápido para moverse dentro de la ciudad porque el trole hace lo mismo como que ya no hay mucha función mil veces venir al metro que estar en los buses de arriba la gente también está optando por dejar el vehículo en casa y transportarse en el metro dicen que evitar los trancones y el tráfico en superficie es su mayor motivación para lo que es el tráfico que hay en la ciudad de Quito es muy rápido y muy accesible y es más tranquilo se siente uno más seguro ya no tiene que estar preocupada como el trole agarra la maleta los usuarios también destacan a la seguridad como uno de los factores por los que optan viajar en el metro es así que el 54% de los usuarios son mujeres y el 46 hombres ya es mi como decir es mi transporte siempre estoy viajando en el metro con bastante frecuencia y el rango de edad mayoritario oscila entre los 18 a 49 años de edad es fácil de usar y aparte es muy conveniente para ir de sur a norte de la ciudad utilizaba el trole ese transporte y era muy o sea mucha gente y todo eso era muy incómodo y ahora se transporta cómodamente las cifras señalan que las estaciones de Quitumbe Labrador Iñakito y San Francisco son las que más visitantes han recibido mientras que el 36% de los usuarios siguen completando sus viajes en los buses alimentadores razón por la cual se vuelve una tarea necesaria la integración de los sistemas de transporte municipales y la aplicación de la tarifa integrada informó Mauricio Sánchez tiempo de contarles que el buque colombiano Simón Bolívar arribó por primera vez a territorio ecuatoriano dentro de la décima expedición antártica de Colombia ambos países están comprometidos con la investigación científica y la protección del medio ambiente El buque oceanográfico de la Armada de Colombia arribó a Guayaquil tras un periplo de 102 días de navegación de expedición científica Allá en Antártica se pudo observar un leve calentamiento de la temperatura superficial del agua a pesar de esto todavía se conservan intactos muchos de esos nutrientes que favorecen la vida de las especies gracias a la corriente de humo el fenómeno de el niño es ese fenómeno donde las aguas superficiales se calientan desde este sábado hasta hoy lunes en el muelle del Yat Club Naval del Malecón 2000 se realizarán eventos protocolarios con el propósito de promover las relaciones diplomáticas con autoridades militares y civiles ecuatorianas cuando hablamos de la globalización tenemos que hablar no solo de la comunicación sino del desarrollo de los países ya no es posible luchar contra el medio por el medio ambiente luchar contra la criminalidad contra el narcotráfico si no es globalmente hoy los problemas que nos aquejan a Colombia al Ecuador son problemas que le acojan le aquejan casi a la mitad del mundo en el marco de la décima expedición antártica de Colombia el buque Arc Simón Bolívar abrió sus puertas para que los ecuatorianos y turistas conozcan de primera mano las capacidades que permitieron el desarrollo de actividades científicas a bordo entre ellas las realizadas con este país hermano a través del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador y NOCAR Hicimos unos desarrollos con algunas instituciones colombianas donde se toman muestras de aguas a diferentes profundidades para digamos hacer los diferentes estudios o líneas de investigación que se llevan a cabo a bordo del buque Guayaquil se convierte en el último puerto internacional que visita el buque colombiano en el marco de la décima expedición antártica colombiana informó Roselena Vascones junto a su hijo nietos bisnietos y toda su familia doña Inés Vallejo Galarza celebró sus 100 años de vida carismática risueña y trabajadora como ha sido siempre demostró a todos que la clave de la eterna juventud es el amor a la familia 100 cartuchos rosados acompañaron a Inés María Vallejo Galarza en la celebración de su centenar de años Oriunda de Cayambe nació el 13 de marzo de 1924 y junto a su familia se mudaron a Quito durante su niñez mi padre y mi madre trabajaba al norte entonces estábamos aquí cinco hermanos entonces como era yo la mayor yo les cuidaba les atendía yo me siento bien siempre compartimos con eso porque nos gusta jugar entonces nos jugamos Telefunke todavía tengo fuerzas para salir y jugar Inesita como la llaman de cariño sus familiares siempre fue uno de los pilares fundamentales de su casa es la mayor de 10 hermanos razón por la cual se convirtió como en la segunda mamá y cómplice de sus hermanas Gloria y María tengo mucha satisfacción de ver como mi hermana tiene una memoria privilegiada juega cartas nos gana se conduce sola coge el taxi se va es algo asombroso a los 100 años la independencia que tiene ella la ñaña era la que sostenía el hogar con mi papá y mi mamá entonces siempre estábamos sujetas a los de repente mentíamos pero ella se daba cuenta de las mentiras pero bueno vivíamos bien obedeciendo a los mayores doña Inés es modista de profesión con una creatividad extraordinaria para desarrollar sus diseños su hijo Carlos Eduardo dice que la herencia más importante que su madre le ha dejado son la educación y dedicación al trabajo características fundamentales de Inesita un ejemplo para todos creo yo porque ella ha sabido cuidar de su familia ha sabido cuidar de sus hijos de sus nietos de sus viñetos y todo pero siempre ha salido avante en todas sus cosas lo más grande que puede existir en la vida pero no podía faltar la música y las risas en esta celebración bajo el asombro y cariño de todos echando un paso de cumbia Inesita festejó su centenar de años siempre ha sido muy cariñosa y lo que más me gusta de ella es que si yo le cuento un secreto ella lo guarda una bendición una bendición mi abuelita ha sido siempre un hogar y una protección para nosotros bien dicen que los valores que uno siembra en la vida lo van fortaleciendo y dejándolo firme en este camino pues rodeada de su familia valiéndose por sí misma jugando telefunque o bendiciendo a sus hijos Ines Vallejo nos demuestra que el secreto de la longevidad recae en su gentileza y amor por los suyos ¡Feliz cumpleaños de Ines! informó Mauricio Sánchez yo quiero llegar a los 100 años como es